Bien, como le comentaba el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, ha planteado la deuda para el municipio en 200 millones de pesos. Es algo que llama la atención porque como diputado local limitó la solicitud que hizo Edgar Castro para un proyecto de inversión, un proyecto que más allá de lo discutible que pudo haber sido el estacionamiento municipal, que en este caso buscaba edificar a Edgar Castro, pues era finalmente un proyecto que tenía al menos la justificación económica, la viabilidad de que tendría que tener un ingreso que le diera una sustentabilidad como proyecto. Pues bien, ahora Alejandro Navarro ha dejado de lado esto, esto que en un momento dado causó escándalo con 130 millones de pesos en un inicio, luego 110 millones. Pues Alejandro Navarro lo dejó de lado y ahora él plantea una deuda por 200 millones de pesos. Si bien para iniciar con este proyecto, también para edificar oficinas de dependencias municipales. Esa es la idea que él tiene. Para practicar de esto está en línea telefónica mi compañera Tere Segura, que tiene la información, el recuento de cómo se realizó esta gestión. Y pues bueno, esto que ahora menciona Alejandro Navarro el día de ayer. Tere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues así como lo comentas con la novedad de que el alcalde de la capital, Alejandro Navarro, pues quiere endeudar al municipio de Guanajuato con alrededor de 200 mil pesos, ¿no? Para... 200 millones, ¿no? Perdón, 200 millones de pesos, no para la construcción de este estacionamiento que planteó la administración pasada de Edgar Castro desde el 2016, que un proyecto que anunció, recordarás, en el primer informe de gobierno y que, bueno, se estuvo trabajando durante todos estos años, durante el 2016, y el año pasado, pues todavía se estuvo elaborando el proyecto ejecutivo en el que se gastó casi dos millones de pesos, poco más de un millón y medio de pesos en este proyecto ejecutivo de este estacionamiento. Si no mal recuerdo, que tendría entre 450 cajones más o menos de lugares para vehículos, y bueno, que este año se ingresó la solicitud al Congreso del Estado, la solicitud para que se les autorizara este endeudamiento, que en un principio, como bien lo recordaste, fue por 150 millones de pesos más o menos, pero de los análisis que le hace la Secretaría de Finanzas, pues a las finanzas del municipio, le dice, tu capacidad de crédito o de endeudamiento es hasta por 110, y bueno, se hace la modificación ahí para que la solicitud de endeudamiento quedara en 110 millones de pesos, y bueno, se quedó pendiente este proyecto, y ayer el alcalde Alejandro Navarro, pues, da la novedad de que sí quiere endeudar al municipio, pero no con 110, sino con casi el doble, y no para el estacionamiento. No, sí vale endeudamiento, pero para la construcción de un edificio municipal, que estuvo anunciando durante su campaña, para tener un edificio municipal que concluya o que tenga todas las dependencias municipales en un solo lugar, donde todo mencionaba ayer o justificaba, para que los ciudadanos se facilitaran los trámites para los ciudadanos, que pudieran encontrar todo en un solo lugar, hacer toda la burocracia en un solo lugar, y que además, pues, que el municipio se estaría ahorrando todo lo que se gasta en rentas por los diferentes inmuebles que se tienen, en donde hay direcciones y áreas del gobierno, ¿no? Que este dato, pues, no se precisó, aunque se comprometió a detallar cuánto se gasta el gobierno municipal en rentas, en las rentas de edificios, no sabemos, Javier, cuánto se gastan, Pero bueno, esta fue una de las justificaciones que dijo, ¿no? Un ahorro que dice que si se hubieran endeudado desde hace años para hacer este edificio, pues ya se hubieran ahorrado mucho dinero en las rentas, ¿no? Entonces, así es la intención del alcalde para construir este edificio municipal. ¿En qué terrenos? No sabemos, Javier. Se menciona ya la zona sur, pero comentó que ya este proyecto, esta intención que tiene, ya se la hizo de conocimiento al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, ahí adelantando un poco las gestiones, las negociaciones, y a quien también comentó que se le pidió que le prestara algún predio para poder construir este inmueble, este edificio municipal que albergará las dependencias. Y bueno, hasta el momento es lo que menciona el alcalde Alejandro Navarro, no sabemos dónde estará, dice, de las opciones que nos dé el gobernador, pues vamos a elegir la más viable y ahí se va a construir, pues este edificio municipal. Esa es, algunas de las peticiones de proyectos que se le han hecho al gobernador, pero también, Javier, el proyecto de la construcción del estacionamiento, a decir del alcalde no muere, se va a hacer y es su prioridad, pero ya no será propiedad, como quien dice, del municipio, ¿no lo va a hacer o lo busca hacer a través de un esquema de concesión? Sí. Busca concesionar el proyecto de estacionamiento, pero no sólo del estacionamiento de la exestación del ferrocarril, sino también, de ayer fue muy claro en señalar que el proveedor o el contratista que vaya a construir este estacionamiento también tendrá que construir un nuevo museo de las momias de Guanajuato que estará a unos pasos de este estacionamiento, un nuevo museo de las momias de Guanajuato y una vialidad que está ahí, que va hacia del Encino, lo que se conoce acá el Parque del Encino, a la Plaza de Toros. Entonces serían tres obras las que se estaría licitando por alrededor de 160, 170 millones de pesos, 110 del estacionamiento, 25 millones de la vialidad y otros más o menos 25 millones del Museo de las Momias de Guanajuato. Se estarían licitando 170 millones de pesos. Todavía no hay muchos detalles de este proyecto también, pero lo que entendemos es que esta concesión sería de 15 a 25 años. El proveedor se estaría llevando el 50% de las entradas del estacionamiento y el otro 50% pues se quedarían en las arcas municipales. No sabemos más detalles, no sabemos si cuando cumplan estos 20 o 25 cómo se determina esta concesión, si se va a regresar o si se volverá a concesionar. Todavía no sabemos muchos detalles, pero esta es la visión o las intenciones del alcalde de Guanajuato, Javier. Pues notable que lo haga y que todo lo quiera impulsar en el primer año, ¿no? Digo, normalmente el edificio municipal es un proyecto que puede irse cocinando, sobre todo cuando tienes que elegir un terreno, tienes que elegir licitar la obra, tienes que realizar varias modificaciones y una estructura muy bien planteada de qué dependencias van a estar ahí, cómo se van a acomodar. Digo, no es un asunto que se haga de la noche a la mañana. Lo que entiendo es que él quiere tener ya la aprobación en este presupuesto para el 2019, presupuesto de egresos. Así es, es lo que entendemos por lo que mencionaba ayer. La intención es volver a ingresar una nueva solicitud porque se tendría que ingresar una nueva solicitud al Congreso para este nuevo endeudamiento porque ya no va a ser los 110 ni para el proyecto original. Tendría que ser una nueva solicitud al Congreso de este endeudamiento y también de la intención de concesionar estos otros tres proyectos que decía ayer que también necesitan el aval del Congreso del Estado para poder concesionar estas obras. Finalmente van a prestar un servicio y que su intención es que se ingrese en este mes y entendemos que es durante la aprobación del presupuesto para el próximo año para que se puedan concretar. Pero dice que si no sale antes de que termine este año pues que lo va a seguir empujando. Pero de estos cuatro proyectos, Javier, esta deuda y estas concesiones, la prioridad, dice él, en el banco de proyectos es concesionar el estacionamiento, el museo y esta vialidad. Estos tres proyectos en conjunto que serían por alrededor de 160, 170 millones de pesos. Esa es la intención, ¿no? Que ingresar las solicitudes en este mes que es cuando se aprueban los presupuestos de egresos de los municipios, el presupuesto de egresos e ingresos y entendemos que es para que empiecen los proyectos el siguiente año. Pero bueno, aquí también... Y por arte de magia, ¿la capacidad de pago del municipio va a ser mayor? Eso es lo que llama la atención. El alcalde ayer comentaba que el municipio tiene una línea de crédito por 230 millones de pesos más o menos. No mencionó si hay alguna empresa evaluadora, alguna empresa crediticia que esté dando esta calificación. Él asegura que el municipio tiene esta capacidad. Pero pues llama la atención, ¿no? Porque la administración pasada, la Secretaría de Finanzas, le dice al municipio y no tienes la capacidad, te podemos prestar 110 para que puedas construir ese estacionamiento, ¿no? Que finalmente quedó ahí un poco atorado en el Congreso del Estado esta solicitud. De acuerdo. Pues bueno, la verdad es que sí, no deja de llamar la atención. Ahora sí que los cambios, los devaneos políticos, cuando cambia un alcalde, mágicamente el panorama también es otro. El problema es que esto se haga más con esas motivaciones políticas y no con una sustancia técnica. Y pues es un tema para seguirlo de cerca, Tere. Sí, habrá que ver en qué consisten a detalle estos proyectos, ¿no? Y la viabilidad de cada uno de ellos y ver si el municipio sí tiene esta capacidad y si la construcción de un edificio municipal pues es prioridad para el municipio de Guanajuato. Completamente de acuerdo. Tere, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por el reporte. Gracias, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes a Tere.